El alcalde Miguel Ángel Gallardo ha entregado este martes 5 de enero los premios del concurso de cartas de reyes organizado por la Concejalía de Comercio con motivo de la campaña navideña. Tras el sorteo realizado en el día de ayer, las ganadoras han sido Marisa Tapia Olivares que recogía su carta en Achila, Carmen Gallego que lo hacía en Tendido 18 y Fátima que la recogía en Calzados Gallego. Esta mañana el alcalde ha entregado a las ganadoras un cheque por importe de 100 euros para realizar sus compras en los establecimientos colaboradores de la campaña. Gracias por ver el video.